Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y atentos todos porque las imágenes que vais a ver en pantalla son las primeras imágenes de Marte captadas por la misión ExoMars. La Agencia Espacial Europea ha difundido las primeras imágenes de Marte tomadas durante la misión ExoMars 2016. Las fotos fueron recibidas después de que se estrellara el módulo Schiaparelli. La sonda Trace Gas Orbiter, la TGO por sus siglas en inglés, es una misión colaborativa entre la ESA y Roscosmos, que es la agencia espacial rusa que sacó esas fotos y llegó a Marte el día 19 de octubre. Su órbita elíptica tiene lugar aproximadamente 310 kilómetros de la superficie tras un recorrido de 98.000 kilómetros cada 4,2 días. Estas imágenes ilustran el potencial que tendrá la sonda TGO cuando se coloque en su órbita definitiva a 400 kilómetros de altitud a finales del próximo año. Su principal objetivo va a ser resolver el enigma del metano encontrado en Marte, según informa el sitio web de la Agencia Espacial Europea. Y los científicos están interesados sobre todo en poder saber si el metano descubierto con anterioridad en el planeta rojo es fruto de la actividad biológica de organismos vivos o de procesos geológicos. Es lo que quieren saber sobre todo este gran enigma. Y el objetivo principal de la sonda TGO es poder realizar una especie de inventario detallado de los gases raros que constituyen menos del 1% del volumen de la atmósfera, incluyendo el metano, el vapor de agua, el dióxido de nitrógeno y el acetileno. Las imágenes están súper chulas, son, bueno ya lo veis que lo tenéis en pantalla en esta zona de aquí, son imágenes que son así muy alargadas, pero tienen que tener un detallado impresionante. Así que nada chicos, el único problema es eso, que hay que esperar a que llegue a finales del año que viene, o sea, casi diciembre del 2017, hay que esperar nuevas noticias referentes a esto. Así que espero que os haya interesado este vídeo, chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.